Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Distribución gratuita de productos de higiene femenina en Brasil. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto para abastecer sin costo insumos para la menstruación a mujeres en situación vulnerable. El mandatario dio luz verde al programa cinco meses después de vetar una iniciativa similar, argumentando una supuesta falta de detalles de financiamiento. El proyecto de Bolsonaro beneficiará un número estimado de 3.600.000 mujeres. Parte de ellas en situación de calle o estudiantes. El presidente participó el martes en un acto por el Día Internacional de la Mujer. Primero, señores militares, si dependiéramos de las mujeres, no tendríamos guerras en el mundo. Bolsonaro, quien aspira a un segundo mandato en las elecciones de octubre, firmó además un proyecto de ley con medidas para proteger a mujeres víctimas de violencia doméstica y un decreto que crea una estrategia nacional de emprendimiento femenino. El mandatario ha sido criticado por varias declaraciones consideradas misóginas y machistas. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.